Los clásicos que le dieron gloria a los jefes de jefes, los Tigres del Norte. Hola, hola familia, ¿cómo están? Soy Oscar Calderón, el nene malo, arroba Oscar, el nene oficial en todas las redes sociales, y hoy vamos a hablar sobre los Tigres del Norte. Sabemos que hay grandes artistas que de repente sacan un tema y decimos, ah, mira, gracias a este tema, esta agrupación o este artista se hizo conocido, pero es difícil decidir cuál de tantos éxitos que tienen los Tigres del Norte ha sido el que los catapultó a la fama, ya que tienen de veras que un extenso abanico de grandes canciones, obviamente que son un himno mexicano, y su tema más reciente que es Aquí mando yo, no es la excepción. Sin duda alguna los Tigres del Norte siguen pegando tema tras tema, raza, ¿eh? Pero a ver, ¿cuáles son esas rolas que la gente aclama de los Tigres del Norte que no pueden faltar en una presentación en vivo? El orden que diremos no es necesariamente el de las preferencias del público, pues nuestros compas saben que su música llega a mucha raza y han hecho temas para cada gusto del regional mexicano. Uno de los temas que es muy conocido y reconocido por el que mucha gente nos ubica es La Puerta Negra, un amor prohibido, muy al estilo de Romeo y Julieta con el estilo del regional mexicano, pues narra el doloroso amor que viven dos jóvenes. Y es que, a ver, ¿quién no ha tenido un amor así? Y es que ya está cerrada con tres candados, La Puerta Negra, chirrion. Con esa puerta hay que derribarla para poder amarnos como tal. Unos poetas, ¿eh? Los Tigres del Norte. ¡Wow! ¡Ni Shakespeare! Los Tigres del Norte tienen corridos en su trayectoria musical y son varios, ¿eh? Narran la historia de diferentes personas involucradas en situaciones ilícitas y peligrosas. Mucha gente los conoció, pues narran con música, otra cara de la moneda de lo que viven de cerca mucha gente. Pero también complacen a su gente con rolones de amor. Y uno de ellos es el tema de golpes en el corazón. ¡Ay, Diosito! Que relata el reproche que le hace una persona a otro cuando le falla. Habla de esas veces que tú has dado todo, tiempo, amor, o sea, definitivamente todo, pero solamente te llevas decepción y heridas. Y ya mejor pásenme los pañuelos, mi raza, porque me acordé de mi ex, pero de mi excuerpo de la universidad no estaba bien mamado, de verdad. ¡Uy, no! Eso sí me duele. Bueno, a ver, regresemos a los rolones de los Tigres del Norte porque también nos hablan de pasión y amor desenfrenado, mi raza. La canción Nos Estorbó la Ropa. ¡Ay, cachondo! También es uno de los temas más escuchados por la gente. Y habla de una noche memorable que tienen dos tortolitos, pero en un escenario donde es amor a primera vista. ¿Quién dice que en la primera cita no se puede nomás echar pasión? Bueno, yo nunca lo he hecho, pero me han contado, ¿eh? Me han contado. No podemos dejar fuera un tema que te hace ponerte a bailar y a gozar, que es la manzanita. ¡Qué rico está la manzana! Tema que muchos escucharon con Erasmo Catarino en la academia, pero este tema es de los jefes de jefes. La canción habla de manera metafórica de una mujer. El ritmo ha hecho que sea de las consentidas de sus seguidores, sobre todo para un buen baile. Y es que, a ver, muchos de repente vemos pasar a alguien y decimos ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! Porque ya está madurita y es que así me gustan a mí. Maduras y ya con criatura también. ¡Uy, las mamás solteras, hijos! Su trayectoria los respalda y por eso podremos disfrutar de sus mejores rolas en el Festival Arre, ya que son unos de los que encabezan el listado de artistas de este festival. Mientras tanto, tú cuéntanos a través de los comentarios qué canción en este gran festival, obviamente, de pura música regional mexicana, no puede faltar de Los Tigres del Norte. Los voy a estar leyendo todos, ¿eh? Coméntanos aquí qué canciones o favoritas de Los Tigres del Norte. Mientras tanto, ¡muah! Yo les mando un beso y no olviden seguir de cerca las redes sociales de La Mejor 97.7. A mí me encuentran como arrobaoscarelneneoficial y nos vemos en un siguiente video. ¡Aquí no más!